El jinete Javier Castellano ha galopado hacia la cima, con valentía y coraje, vuela en las pistas de carreras. El venezolano emigró a Estados Unidos hace 25 años y su destreza lo ha convertido en uno de los grandes exponentes del hipismo estadounidense. Mi papá fue jockey, al igual que mi tío, siempre lo llevé en la sangre, siempre llevé ese anhelo que quería ser un jockey, jockey triunfador, ganar carrera. Los caballos que cabalga son sus compañeros de vida. Nos contó que la complementación con ellos es integral. Es una vibra que tú tienes, eso lo transmite, puede tener tristeza, eso lo transmite el caballo. Tienes que estar positivo, eso transmite y eso te ayuda para llegar al éxito. La pandemia descarriló al deporte. La mayoría de los hipódromos permanecen cerrados, otros operan carreras sin público. Pero, con o sin espectadores, las victorias de Javier han generado más de 300 millones de dólares. No tiene comparación que tú vayas para un hipódromo y veas tus caballos en persona y vives hacia adrenalina. Castellano, quien vivió en carne propia el COVID-19, nos contó que la angustia lo alertó como una fusta. Bueno, me voy a morir, voy a parar de respirar, enfrentarse a la vida diariamente, esos 14 días. El único jinete hispano en ganar cuatro años consecutivos el Eclipse Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el hipismo estadounidense, continúa preparándose. Buenas carreras, buenos entrenadores, los mejores entrenadores de los Estados Unidos, los mejores choques de los Estados Unidos. Estamos en pleno, como quien dice, apogeo en todo el verano. Con las riendas de su vida, Javier Castellano se dirige a la consecución de sus intenciones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.